¡Suscríbete al canal! Exactamente, siempre estamos haciendo algunas tentativas nuevas para poder que se diviertan, ¿no? Y además con una buena gastronomía también que le da ese toque especial. Totalmente, un poquito de parrilla, un poquito de pesería, le damos un servicio un poquito bastante lindo. Bueno, ¿sabe una cosa? Le voy a dejar que usted invite a nuestros televidentes para que vengan aquí a África 2. No, estamos siempre los viernes y sábados con música en vivo, para que disfruten y se diviertan un poquito.